24 años tenía cuando desapareció en la zona de La Favorita. Fue el 19 de julio, ayer se cumplieron 5 años de que Gisela desaparecía. Había ido a visitar a un familiar, tenía 24 años, 3 hijos y estaba embarazada de 4 meses. La verdad que es muy triste leer la carta, que realmente es muy triste y emotiva, la carta que publicó la familia la semana pasada, el día viernes, contando a la sociedad que ha pedido a través de su abogado, Fernando Pañalosa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se investigue, le piden a la Corte que investigue por qué no aparece Gisela, qué pasó con ella, qué actividad que hizo el Estado mendocino para dar con Gisela. En aquel momento y en estos 5 años. También en esta carta los familiares dicen que no ha habido ni siquiera un movimiento por parte del expediente. Incluso hay escuchas telefónicas que involucrarían a llegados. Hay dos personas, exparejas de Gisela, que en ese momento, dos días antes justamente de la desaparición de Gisela, ella había denunciado porque la obligaban a ejercer la prostitución. No se sabe qué pasó con las escuchas telefónicas, no se sabe ni siquiera qué pasó con estos dos hombres que ella misma denunció dos días antes de desaparecer. Y en la misma carta que cuento, hay expresamente algunos mensajes que la misma familia recibió de amenaza luego de la desaparición de Gisela justamente para que dejaran de investigar, para que dejaran de buscarla. Nadie sabe qué pasó con Gisela Gutiérrez y como decía Mati, el colectivo Ni Una Menos sigue reclamando por ella y por tantas mujeres desaparecidas que no se sabe nada. Le agradecemos muchísimo a Silvia Fernández, que es parte del colectivo y que nos daba estas palabras. La vemos. Cinco años se cumplen de la desaparición de Gisela Gutiérrez, esta joven que desapareció en julio del año 2015. Y a cinco años la familia de Gisela y su abogado siguen reclamando justicia, que se investigue y que se sepa qué pasó con la vida de Gisela. Lo que se sabe de Gisela, lo que está en la justicia y que se está pidiendo que se investigue es que la familia asegura que Gisela fue víctima de una red de trata. Hay que decir que en el expediente que está en la justicia consta que hubieron denuncias que hizo Gisela antes de desaparecer, donde ella había denunciado, por ejemplo, el 14 de mayo del año 2015, antes justamente de desaparecer, ella había denunciado lesiones, abusos y violaciones de parte de dos de sus exparejas y además de haber sido víctima también en una red donde la habían obligado a prostituirse. También hay que decir que en el expediente lo que consta es que en el año 2012 también Gisela había denunciado, digamos, haber sido víctima de las mismas situaciones, de lesiones y de violaciones y están implicadas las mismas personas. En julio del 2015 Gisela desaparece y desde ese momento su familia está reclamando justicia que se investiga. Hay que decir que además desde la última denuncia que ya hace, el 14 de mayo del 2015, hasta que desaparece, la justicia no hizo absolutamente nada. También hay que decir que en reiteradas ocasiones Ramona, la mamá de Gisela y los familiares de Gisela han denunciado que han recibido amenazas ellos de que les iban a reventar la casa, porque iban a tener problemas y seguían hablando de lo que pasaba con Gisela. La verdad que es algo que desde el movimiento de mujeres, desde ni una menos, se ha tomado hace muchos años, porque son cinco años en los que no se sabe nada. Esta madre de tres hijos está desaparecida y estamos esperando que la justicia actúe. Está el abogado Fernando Peñalosa. Está haciendo nuevas presentaciones, así que esperamos que la justicia actúe y se investigue. ¿Qué pasó con Gisela Gutiérrez? Porque tiene la justicia un montón de elementos para poder investigar este caso.